Bueno, tenemos un triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales, ¿vale? Entonces, si tiene los tres lados iguales y sabemos que esto mide, por ejemplo, 10, y me piden cuánto mide esto, no, 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 si te dieran esto, sí, porque al ser equilátero los tres son iguales, ¿qué puedo hacer? Este está chulísimo, a ver, si esto mide X, ¿cuánto mide esto? Esto mide, como son los tres lados iguales, si este es la mitad, esto mide 2X, ¿cómo he quedado? Si esto mide X, esto es la mitad, esto mide 2X. Entonces, en este triángulo puedo aplicar Pitágoras y decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 2X al cuadrado, ¿cuánto es? Bien. X cuadrado pasa restando, ¿cuánto es? 4X cuadrado menos X cuadrado. Menos mal. Siempre hay algún listo que me dice 3. No. ¿3 qué? Hay algún listo que me dice siempre, ¿qué es X cuadrado menos X cuadrado? 0. 100 partido 3, todo el mundo sabe qué es. 33,3 periodo, y X es igual a la raíz de 33,3 periodo, ¿qué es? ¿Dónde está? 5,77. ¿Qué? Entonces, nosotros hasta ahora hemos hecho esto, nos daban el lado, y hacíamos esto sabiendo esto, y esto. Y tenemos que calcular esto, y ahora lo hemos hecho al revés, ¿vale? Mucho más chulo, ¿o no?